soy tizzo de toda la vida de minecraft son 4 bienvenidos un nuevo capítulo de este kit survival donde vamos a jugar aquí un rato el test kit por aquí no puedo pasarnos tenemos a poner medio justo y aquí que estoy haciendo un trato y bueno para quien no había visto esto normalmente es un minuto hablando y luego dos minutos sin hablar pero realmente hay una novedad que abajo a la derecha en la esquina hay un pequeño cronómetro para que me va a usar pipí y ahí voy a contar que vosotros lo iréis también con hecho un cronómetro para para los directos digo por lo virtual también este kit y luego entre medias está one block pues nada vamos a seguir por aquí vamos para arriba y voy a intentar acabar por lo menos la torre para las cuatro torres y luego ya pues lo de medio no se venga hasta ahora vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias.